Se trata de uno de los nombres del momento en el periodismo del corazón. Hace una semana la revista Lecturas publicaba en exclusiva la separación de Antonio David y Olga Moreno y la supuesta aventura de este con Marta Riesco, reportera del programa de Ana Rosa. Tras la gran cantidad de información que ha ido saliendo estos días, la periodista tuvo que emitir un comunicado, que leyó la propia Ana Rosa Quintana. No soy un personaje público, pido seguir ejerciendo mi profesión con libertad y sin presiones. Aunque ahora ha sido la propia cadena la que ha publicado las primeras imágenes que se tienen de Marta Riesco en televisión. Fueron en el programa Allá Tú, concurso que presentaba Jesús Vázquez. La reportera participó en el programa en 2006, y tan solo consiguió llevarse 50 céntimos. En las imágenes se puede observar el espectacular cambio físico que ha sufrido Marta Riesco en Allá Tú.